Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buen día, me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Vamos a dar inicio a una sesión más en el curso de Comunicación y Lenguaje. Y hoy vamos a hablar acerca de las presentaciones y exposiciones orales. Más bien, vamos a entender cómo funcionan ciertas partes de nuestro cuerpo a la hora de estar exponiendo y también vamos a ver algunas recomendaciones generales, porque más adelante tú prepararás una exposición la cual grabarás en un video y es importante que por favor podamos tomar en consideración todos los puntos que vamos a ver. Así que, veamos. Exponer significa explicar en voz alta el contenido sobre un tema ante un público, generalmente formado por más de una persona. Imagina que debes exponer en clase acerca del sistema respiratorio y partes de la siguiente información. Entonces, nuestro tema sería el sistema respiratorio, que también viene a colación con la exposición, porque prácticamente, como lo hemos visto también en el curso de Expresión Artística, a la hora de hablar un poquito más fuerte estamos utilizando todo nuestro aparato fonador y el sistema respiratorio. El diafragma, cómo utilizamos, por ejemplo, la respiración pulmonar, etc. Pero en este caso, vamos a ver, dice, el sistema respiratorio se ocupa de captar oxígeno del aire mediamente un proceso denominado respiración. Esta consta de dos fases. La inhalación, que es la entrada de aire a los pulmones por las fosas nasales, y la exhalación, que es la salida por la boca y la nariz. Fosas nasales. Sabemos que al inhalar, el aire entra en nuestro cuerpo por las fosas nasales, que lo filtran, lo calientan e incluso lo humedece. La faringe. Una vez dentro, desciende por la faringe. Después, sigue hacia abajo por la laringe y llega hasta la tráquea, desde donde pasa a los bronquios. Después, llega a los bronquios y a través de los bronquios el aire penetra en los pulmones. Ok. Ya en el interior de los pulmones se encuentran los alveolos pulmonares, unas pequeñas estructuras con forma de saquitos recubiertas de pequeños vasos sanguíneos. En los alveolos se produce el intercambio de gases, que consiste en la entrada de oxígeno del aire a la sangre y la salida del dióxido de carbono de la sangre a los pulmones. Ok. Bien. Fíjate. Este era el tema principal. Ahora, ¿qué se hace cuando se va a exponer? Se busca información audiovisual para acompañar tu exposición. Esto quiere decir buscar imágenes, buscar incluso videos que nos ayuden a entender cómo funciona el aparato respiratorio. Hay que preparar un guión o esquema sencillo con todos los puntos o ideas principales. Una exposición no es leer, memorizar y aprender y tratar de decir no. Se debe de escribir un guión, un pequeño resumen, que te va a servir como guía o como referencia, por eso se llama guión, para hacer tu exposición. Y este guión puedes tenerlo en un apunte, ¿sí? En un apunte que puedes utilizar de frente a los demás, ya sea en una presentación digital o en una ficha. Ahora, este apunte solo como guía, no es ir, ponerse al frente de los demás y leer lo que está en el apunte. Porque entonces no estarías haciendo un guión, simple y sencillamente estarías leyendo la información. Y el guión es solo para ayudarte a recordar de qué vas a hablar primero, de qué vas a hablar después. Es para llevar un orden, para no perderte y no revolver todas las cosas, porque a veces cuando memorizamos la información, tiende a revolverse. Bien, memoriza todo aquello que vas a decir en voz alta. Ensaia antes de exponer, eso es muy importante, ensayar varias veces para que tu cuerpo vaya recordando lo que tienes que hacer. Si, por ejemplo, primero tienes que dar una presentación de buenos días, entonces ensayas eso. De tanto practicarlo, tu cuerpo va a ir memorizando lo que tiene que hacer y a la larga incluso pueda que ni siquiera necesites utilizar el guión. Bien, y por último, presenta el tema del que vas a hablar y concluye la exposición resaltando los aspectos más relevantes, o sea, lo más importante de la exposición. Bien, estos entonces son los consejos para hacer una exposición. No te preocupes porque vamos a preparar como proyecto también del curso una exposición bastante formal, pero vamos a ir viendo estos puntos de manera muy sencilla. Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahora, ahora fíjate, vamos a hablar sobre la retórica y los discursos, que esto también nos va a ayudar en relación a las exposiciones verbales. Veamos. Número uno, decide el tema. El tema sobre el que se va a hablar debe ser atractivo para las personas a las que va dirigido. También debes elegir un buen título. ¿Sí? Es importante, por ejemplo, no podríamos ir a una exposición de un doctor que va a hablar sobre temas médicos muy complejos porque nosotros no los entenderíamos. Es importante entonces que el tema sea de agrado o atractivo para las personas a quienes va dirigido. Dos, busca información. Si debes exponer sobre un tema, debes tener en cuenta que cuantas más cosas sepas, mucho mejor. O sea, entre más investigues sobre el tema que vas a exponer, mucho mejor, porque pueden surgir ciertas dudas dentro del público. Y si no sabemos resolverle las dudas al público, después puede ser un problema. Bien. Busca información en enciclopedias, libros de texto, revistas e internet. Selecciona y organiza la información hallada. Elabora un esquema o guión. Era lo que ya habíamos mencionado. Debes de crear un esquema que te ayude a recordar en qué orden vas a presentar, pues, tu tema. Cuatro, prepara los recursos que apoyarán el discurso. ¿Con qué vas a apoyar tu discurso? Con esquemas, dibujos, fotografías, gráficos, etc. También esto es muy importante porque ayuda a la comprensión y te da credibilidad. O sea, reafirma lo que tú dices. Y, pues, el último paso ya sabemos que es ensayar. Practicar el discurso. ¿Cuántas más veces mejor? No puedes leer tu discurso, sino que debes aprendértelo de memoria. No todo. No necesariamente tienes que decir lo que está escrito en la información o en el documento. Puedes parafrasearlo. O sea, decirlo con tus propias palabras. Pero no es necesario que... Se me olvidó qué palabra venía ahorita. No, no, no. Es como cuando vemos una película. Tú le cuentas a tu hermano o a tu amigo qué pasó en la película, pero no le dices exactamente los diálogos de los personajes. Es lo mismo. Bien. Hace una buena conclusión y da las gracias a los asistentes. Muy bien. Dice, prepara un discurso siguiendo el esquema estudiado y todo lo aprendido en la página anterior. A continuación expolo ante tus compañeros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo necesito que prepares un discurso siguiendo todos estos pasos, ¿sí? Para el día de la videollamada. Pero, el día de la videollamada no lo vas a exponer. Solamente nos vas a presentar el material que has creado con toda la información, con el apoyo audiovisual y tu guión. Ya después vamos a dar un espacio prudente para que podamos hacer la exposición. O sea, vamos a prepararnos con anticipación. Entonces, vas a preparar un discurso, tú decides el tema, tú buscas la información, tú elaboras tu guión, vas a preparar los recursos que te van a apoyar, imágenes, una presentación de PowerPoint, un video quizás. Y deberás ensayar para que el jueves en la videollamada nos presentes la idea general y después, entonces, ya vas a hacer tu exposición. Ok. Muy bien, entonces, eso es todo por hoy. Prepara tu tema, alístate y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!